The Clone Conspiracy The Clone Conspiracy es el más reciente evento de Spider-Man que está generando mucha expectación y opiniones divididas debido a su propuesta. Alrededor suyo hay suficientes preguntas, la gran mayoría en cuanto a su orden de lectura y cómo iniciar a leerlo. En el siguiente video te voy a explicar todas estas cuestiones. The Clone Conspiracy fue anunciado como el mayor evento de Spider-Man desde Spider-Verse. Con Dan Slott como escritor principal, el evento tantea nuevamente a los clones y trae de vuelta a la vida a personajes clásicos de Spider-Man que habían pasado a mejor vida. También vuelve Miles Warren y la mayoría de villanos, incluido el Doctor Octopus, quien había quedado atrapado después del fin de Superior Spider-Man. Para entender a la perfección este evento, hay cómics imprescindibles que uno tendría que leer. El primero es la saga del clon, la primera saga donde conocemos a detalle a Miles Warren y la primera aparición de los clones. Pueden revisar el canal y ver el video sobre este tema. Sin ser uno obligado, sería bueno leer la segunda y extensa saga del clon, que presenta una historia inestable sobre clones nuevamente. A partir de aquí, lo más recomendable sería haber leído Superior Spider-Man, donde Octopus tiene el control del cuerpo de Peter Parker y especialmente su desenlace, donde Peter retoma su cuerpo y el futuro de Otto es incierto. El tercer volumen de Amazing Spider-Man, que choca con el evento de Spider-Verse, argumento obligadísimo para entender al 100% de Clone Conspiracy. El cuarto volumen de Amazing Spider-Man, el cual corre actualmente y también es un obligado de lectura para lograr entrar en ritmo al evento. De ahí, otra serie que sería recomendable más no obligada, es el segundo volumen de Silk, debido a que choca con el evento en algún momento. El orden de lectura del evento es fácil comparado con otros eventos de Marvel, sin embargo, podría parecer confuso debido a que tiene varias series inmiscuidas, entre ellas Amazing Spider-Man, una miniserie de 5 números titulada de Clan Conspiracy, Brawler y Silk. El primer cómic relacionado al evento fue un breve preludio incluido en el Free Comic Book Day de Capitán América Nº 1. A partir de ahí, el volumen 4 de Amazing Spider-Man, más en específico entre los números 16 y hasta el 19, comenzaron el evento bajo el subtítulo Before Death No More. Acá logramos ver la base del argumento y los primeros personajes en retornar de la muerte. Con el primer número de la miniserie de Clan Conspiracy, yo inicio el evento de manera oficial. De ahí llega Amazing Spider-Man 20, Brawler Nº 1, Clone Conspiracy Nº 2, Amazing Spider-Man 21, Silk 14, Brawler Nº 2, Clone Conspiracy Nº 3, Amazing Spider-Man 22, Silk Nº 15, Brawler Nº 3, Clone Conspiracy Nº 4, Amazing Spider-Man 23, Silk Nº 16, Brawler Nº 4, Clone Conspiracy Nº 5, Amazing Spider-Man 24, Silk Nº 17, y finaliza con el quinto número de Brawler. Si ya estás leyendo este evento, dime todas tus opiniones sobre él en los comentarios. ¿Te parece buena idea retomar a los clones? Si no lo has leído aún, ¿qué esperas de él? Recuerda visitar la descripción del video para encontrar el orden de lectura, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.